Te voy a hacer pequeñas cosas porque quiero que la... Tiene una burbuca digamos champañera, corta y... Bueno, mira, la prueba sola. Tú cuando le mandas el trago te empiezas a buscar a qué se asemeja, seguro. Pero mírate la nariz. Cítricos. Tienes un toque cítrico, tiene tal... Y... frutas tropicales. Jutsu. Ahora buscas, estás buscando cosas, no sabes tal... Pero digamos, es algo diferente, ¿no? Ahora estás buscando un poco tal. Por ahora, tú mira... Dame el mismo vaso. Y, por ejemplo, un cilantro, un albahaca le quiere de muerte y tal... Tú imagínate ahora... Solamente la nariz ya verás que ha... Ya explota, ¿eh? Y ahora le das el trago ya te parece otra cosa distinta. Ahora, huélete esto. Aquí estamos con refresco, ¿eh? Aquí podemos estar con... Aquí estamos con menta, pero podría estar con cilantro, con albahaca, tal... Ya puedes dar la nota que tú quieras. Esta lleva un poco de... Esta lleva un aperitivo, un martini blanco. Pero mira la nariz como ya cambia totalmente. No se parecen nada. Totalmente. Y tú miras el trago. Totalmente distinto. Totalmente distinto. A ver, espérate. Una pequeña evolution. Te digo, creo que tiene un poder de camaleónica, ¿sabes? ¿Te das cuenta? La pan, 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 te, te... ¿Eh? Pero cambia radicalmente, ¿eh? Cambia radicalmente, ¿eh? Y ahora, por ejemplo, mira, vamos con... A otra hora, mira, por ejemplo, con una... No necesitan mucho, mucho licor, es para dar de sí. Y una cosa que hacen respeto a los licores, y los acompaña, que eso es fundamental. No tapa los sabores. Tú ahí tienes todo. Este, por ejemplo, puede ser ¡Oye! Hemos usado Nordés, porque... Joder, ponerle el Nordés cambia el aroma de fruta. huele, recuerda un poco a peras maduras, manzanas y ahí, por ejemplo, ahora no lo estamos jugando por ejemplo, ahí podríamos haber jugado con algo cítico también, podemos acentuar con una lima o con lo que queremos, digamos, en función de lo que sea la puedes llevar por un tema pero es un trago que se acompaña a puta madre, ¿verdad? es que son todos totalmente distintos diferente, uno del otro es pum, 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 y espérate que ahora espérate digamos, date cuenta estaríamos una hora de todos los días, un aperitivo hora de aperitivo y ahora llegamos a un tema de una ginebra pero si queremos, mira llevo cinco pruebas y todas son completamente diferentes y las que te van a venir ahora, totalmente diferentes debo hacer una esto es ron, whisky un whisky un whisky con esta bebida se pueden poner de moda de nuevo, muchos licores están en desuso y la mujer puede llegar a consumir productos que de momento no están consumiendo tipo los whisky aquí en la nariz el whisky domina domina mucho el problema es el trago tiene madera pero lo acompaña elegantemente no es con un cola que te lo machaca esto es que mantiene ahí disfruta los whisky aquí en la nariz desde luego domina el whisky por encima de sí, sí, porque es potente por encima del refresco pero en boca sigue estando sigue estando acompaña todo muy bien el whisky ahí mira está fresco como aperitivo acompaña una bebida con coñac con coñac está buenísima con ron está buenísima tiene un poder de acompañar ya canela un toque de canela porque te digo por ejemplo con un clavo con la pimienta de Sichuan o con cualquiera cosa te da y tú ya verás ahora vas a tomarlo y ya se ha transformado de nuevo ¿sabes? notas que notas que asorbe pam, pam, pam esa, esa, esa y mira ahora vamos a algo más este conoce Saint-Gervain es un licor dulzo vamos tirando un poco a lo que pueden ser licores dulces licor coherente tres digamos todo esto ya la chosa ciruela maracuyá tiene ahí es que cambia totalmente que es te digo se va pam, pam, pam y y te la puedes tomar te digo con lo que quieras y en gotelería te dan vamos te dan oportunidad a la hostia pero te digo yo ahora estamos seleccionando un poco los extremos pero en el medio hay muchas cosas y la verdad que bueno es un está rica ahora por ejemplo si queremos darle vamos a hacer te voy a dar uy bueno me escapó un pelín ahora es un toque más seco tequila y con tequila está buenísimo a mí me encanta con tequila ostras al añadirle tequila el tequila le aporta un aroma como a madera y elegantísimo como a maderas con tequila añejo ahora me trajo esta pero si tienes un tequila añejo y tal se hace una copa de jocones un coctel buenísimo ¿verdad? y viste con un pam pam y este es solo con tequila este es solo con tequila un poco más seca que el otro porque no tiene el dulce menos aromático menos aromático pero te digo en el medio todo lo que cabe en el medio tiene cabida no lo hemos probado con vodka con vodka está buenísima también pero te digo tiene es algo realmente interesante esto es interesante ¿sabes? una sorpresa y te digo cualquiera cosa pero tú mira cualquiera cosa no sé toma le das un toque y ya ya ha cambiado mira solo con clavo solo la bebida con clavo está buenísima y porque no tengo cilantro a mí con cilantro me chifla una hojita de cilantro o albahaca parece que estás tomando un cóctel se nota enseguida cualquier cosa cualquier cosa mínima que le pongas cambia por completo mira si tú lo pones en secuencia te lo hueles todo te va a dar mira cada uno de ellos se empieza y sigues te cambia te hace ¿sabes? es una evolución ¿sabes? tienes una notas que cada nota es distinta ¿sabes? y cuidado un refresco para disfrutar una nariz no es un vino ¿eh? que no es ¿sabes? uno dice coño me pongo a leer yo la Fanta son perfectamente identificables los narices es decir está claro está claro cada cosa lo que es pero hay un respeto digamos lo que te estás tomando y te lo acompaña y otra cosa importantísima que tiene esta bebida tiene 10 calorías no te potencia ni te amplifica los efectos del alcohol digamos no te pone loco y otra cosa yo me he probado tomar 4, 5, 6 copitas echas un pizza te olvidas es decir no te carga el físico porque no tiene azúcar no tiene ¿sabes? y eso es importantísimo porque hoy hoy la gente cada día se cuida más ¿sabes? entonces tomarte una copa que te permite disfrutarla que la puedes oler digamos sola es un refresco que se diferencia de todo lo que hay porque hay muchos momentos del día que no te apetece tomar alcohol pero te apetece algo más que un agua o que algo y yo creo que es algo que encaja perfectamente y después la mezcla aquí tú imagínate lo que es si la mezclas con cerveza tienes una caña adulta no con retrogusto gaseoso dulce si la mezclas con un fino tienes un remojito tiene un poder de mezcla coconut y yo creo que hay poca cosa en el mercado tan polifacética ¿sabes?